La yegua de mi compare Anda buscando a Echaero, la yegua de mi compare Y anda buscando a Echaero, que esta noche va a París entre estrellas y luceros Entre estrellas y luceros, la yegua de mi compare Sueña con su postro nuevo, que sea de capalazano Va a tener su mismo pelo Y con los rayos del alma, mi compadre ríe y llora Al ver su yegua paría Y el milagro de la vida, parece dar bueno día Y el milagro de la vida, parece dar bueno día Y el milagro de la vida, parece dar bueno día